Hola de nuevo, este es Alodoc, un espacio pensado para ustedes, para hablar de salud y de bienestar para la familia. Cuando la glándula tiroidea no produce la hormona suficiente, puede generarse cambios en el metabolismo, en la frecuencia cardíaca, en el estado de ánimo, en la temperatura del cuerpo. Es decir, puede venir una serie de complicaciones. ¿Por qué es tan importante esta glándula? Hablemos hoy en Alodoc, este es el tema, hipotiroidismo. Bienvenidos. Hipotiroidismo, una glándula que maneja una parte esencial del organismo. Vamos a aprender muchísimo acerca de este tema con la doctora Mary Álvarez, médica cirujana, que nos acompaña de nuevo en nuestro programa, que teníamos este tema pendiente por estos días adelante. Doctora, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Y ese es un tema bien importante, doctora. Lo hemos mencionado en múltiples programas que hemos estado juntas debatiendo temas, por ejemplo, como el de obesidad infantil, que lo hablamos ayer. Y por eso hoy quisimos hacer este tema, que es complemento también, porque esta hormona es demasiado importante para el organismo. No sabíamos que tanto. ¿Por qué? Claro, es que imagínate que la glándula tiroidea, que sabemos que se encuentra en la parte anterior del cuello, es la encargada de producir la hormona tiroidea. Y esas hormonas son las que regulan todo en nuestro organismo. O sea, que si yo tengo problemas en producir hormona tiroidea, o sea, la T3 y T4, afecta todo en nuestro organismo, desde a nivel, por ejemplo, a nivel del cabello, a nivel del rostro, a nivel cardiovascular. Entonces, una de las recomendaciones grandes es que debemos tener los niveles hormonales y sobre todo de la hormona tiroidea adecuados para que nuestro organismo esté completamente regulado. ¿Hay alguna edad específica en la que se detecte esta enfermedad? Porque incluso escuchamos de niños que pueden sufrir de hipotiroidismo. Es que mira, lo más importante es cuando se manifiesta, es una enfermedad muy lenta, o sea, no es como cuando una persona presenta una dermatitis o una inflamación, por ejemplo, en las manos, y ya uno dice, bueno, hay una alerta, ya tengo que hacer unos exámenes de laboratorio porque no es normal que se matice o se inflamen las articulaciones. En esta enfermedad es una enfermedad que se puede manifestar de manera lentamente, ejemplo, supongamos tus hijos o tu hijo o mi hijo presenta un cansancio, no duerme, empieza a caersele el cabello, vemos que es irritable, que no le provoca comer, son factores o situaciones que no son los más, o sea, se pueden relacionar con muchas enfermedades, por ejemplo, con una depresión. Que se pueden confundir y pueden pasar varios meses o años donde no se detecta. ¿Por qué? Porque se le puede decir, no, eso es normal de la edad. Ejemplo, si es una persona joven o si estás pasando por la adolescencia, ay, ya llegaste a la adolescencia, ya empezaste irritable, ya empezaste con pereza de que no te provoca ni estudiar, o ya estás durmiendo todo el tiempo porque te mantienes tranochando, o si estás en una edad mayor, después de los 40 años empieza, y si es el esposo, ay, ya era justo, ya llegaste a la andropausia o llegaste a la menopausia. Entonces, son síntomas que se confunden mucho con otro tipo de enfermedades y desafortunadamente no se detecta a tiempo. Precisamente, hablemos de ese punto, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se diagnostica? Ya hay algunas señales como las que usted nos mencionó, pero entonces, ¿cuál es el examen ideal para determinar si estamos padeciéndola? Claro, entonces, lo primero que tenemos que hacer es que, como sabemos que la hormona tiroidea produce la T3 y la T4, y generalmente cuando hay un hipotiroidismo significa que nuestro organismo no está produciendo la suficiente hormona tiroidea para regular el organismo como tal. Entonces, lo primero que vamos a ver es mandar un examen en sangre para detectar la TSH, T3 y T4 libre. La TSH generalmente está alta cuando hay un hipotiroidismo y es porque la hipófisis se encarga de producir la TSH y la produce de manera abundante, pues por decir algo, ¿por qué? Porque está compensando la hormona que no está produciendo nuestro organismo. Entonces, generalmente encontramos una TSH alta y un T4 libre bajito. Entonces, ahí es cuando diagnosticamos que la persona presenta hipotiroidismo y obviamente acompañado con unos síntomas que los vamos a ver luego. Y de un tratamiento que también ya en unos minutos vamos a desarrollar. Repasemos cuáles podrían ser esos síntomas de hipotiroidismo. Aquí están. Vamos a mirar cuáles son algunos de ellos. Los hemos clasificado en nuestro programa. Fatiga. Usted también ya lo mencionó, un cansancio que no es el normal. Así es. No es el habitual. Aumento de la sensibilidad al frío también puede presentarse. Estreñimiento incluso, también en algunos casos es un síntoma de hipotiroidismo. Piel seca, reseca, pierde vitalidad. Aumento de peso. Está muy relacionado el funcionamiento de esta glándula con el peso de las personas. Más adelante usted nos va a explicar por qué. Hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular. Es otra de esas características de esos síntomas que pueden presentarse. Nivel de colesterol en sangre elevado, dolores, sensibilidad y rigidez también muscular. También estos mismos síntomas pueden ocurrir en las articulaciones, dolor y rigidez y periodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal. Seguimos revisando más síntomas, afinamiento del cabello, ritmo cardíaco lento, depresión incluso. Pueden presentar muchas personas a raíz de esta irregularidad en esta glándula. Memoria deficiente, otro de los síntomas. Glándula de la tiroides agrandada también puede presentarse como otro de los síntomas del hipotiroidismo, doctora. Es que si tú te pones a ver toda la cantidad de síntomas, se relacionan con muchas enfermedades, ¿cierto? Entonces con depresiones, con problemas, por ejemplo, personas que sufren de disautonomía o personas que tienen problemas cardiovasculares. Entonces es fundamental, si tú presentas alguno de estos síntomas, se deben hacer los exámenes del laboratorio para poder diagnosticarlo de manera a tiempo. O sea, no esperar que pasen meses y meses. O que muchas veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, eso es normal, ese dolor de cabeza, esa constipación es normal. No te preocupes, esos son signos de la edad. No, por favor, como padres tenemos un compromiso muy grande con nuestros hijos y es que si presentan este tipo de síntomas, es fundamental hacer unos exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico temprano. Porque en la medida que nosotros lo diagnostiquemos de manera temprano, podemos mandarle el tratamiento adecuado y así podemos controlar muchos de estos síntomas. Y la persona se siente normal, o sea, yo no puedo estar sintiéndome con depresión, con irritabilidad, cansado, que no me provoca nada, con sobrepeso, sabiendo que en este momento tenemos forma de prevenirlo y controlarlo. Y controlarlo, doctora, ¿cuál es esta especialidad que estudia específicamente esta enfermedad también para orientar un poco a los televidentes a dónde pueden acudir? Bueno, para eso están los endocrinólogos, que son los encargados de la parte de todo el sistema a nivel hormonal dentro de nuestro organismo. Entonces tú puedes visitar, inicialmente puedes ir donde el médico general. Si tienes una EPS, vas donde el médico general, le cuentas todo lo que estás presentando y el compromiso del médico general. Si piensa que es un hipotiroidismo, es mandarte los exámenes de laboratorio que dijimos anteriormente, TSH, T3 y T4 libre. Luego, si ya estás pasando por un proceso donde la tiroides está muy descompensada, para ellos ya está el internista, el médico internista o también está el endocrinólogo que nos puede controlar toda esa parte hormonal y obviamente mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en día, si nosotros vamos de manera temprana y consultamos, logramos controlar estos síntomas, ¿por qué? Porque gracias a Dios tenemos un muy buen tratamiento que nos permite mantenernos en buenas condiciones. Así es, doctora. Vamos a revisar también entonces los factores de riesgo que pueden desencadenar el hipotiroidismo. Vamos a mirar algunos de ellos y usted nos orienta en el tema, doctora, si de pronto nos está faltando uno. Si eres mujer, ¿por qué somos las mujeres más propensas a que esto ocurra? Ay, yo no sé, pero es que a las mujeres nos da hipotiroidismo, pero mentira, no mentira, es que también los hombres sufren de determinadas enfermedades, pero se ha demostrado que es dos en uno, o sea, mientras le da dos veces a una mujer, a un hombre le da una vez. Y generalmente las mujeres mayores de 35 años pueden presentar hipotiroidismo, y los hombres a partir de esa edad. Muy bien. Ser mayor de 60 años también es un riesgo. Sí. ¿Qué es lo que sucede a esa edad? A ver, generalmente se ha demostrado que se da después de todos esos cambios hormonales que se dan después de los 45, 50 años, y estamos hablando de los cambios hormonales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a partir de los 45 años en el hombre inicia la andropausia, donde se disminuye la testosterona, pero también hay otros cambios hormonales, por ejemplo, en la tiroides, y en la mujer se presenta una disminución de los estrógenos cuando entra en una etapa que es la menopausia. Entonces, es el momento donde todo el sistema hormonal a nivel de nuestro organismo internamente se puede alterar. Entonces, por eso se acompaña principalmente también con problemas de tiroides. Entendido, doctora. Si hay antecedentes familiares, ¿también es un factor de riesgo? Es muy frecuente. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá sufre de tiroides y casi el 50% de mis hermanos presentan problemas de hipotiroidismo, o sea que es un factor que se relaciona muchísimo. Si tenemos una enfermedad autoinmune, como diabetes tipo 1 o enfermedad celíaca también. También se relaciona muchísimo porque son enfermedades que tienen que ver mucho desde la parte del sistema inmunológico. Muy bien. Si se recibió tratamiento con yodo, con yodo radioactivo o con medicamentos antitiroides, también puede presentarse entonces un hipotiroidismo. Sí, porque se descompensa la hormona, es que la hormona tiroidea es muy sensible, como es una glándula que es la que se encarga de producir la hormona tiroidea, si hay personas que les colocaron yodo, les aplican yodo por determinada enfermedad o porque presentan un nódulo tiroideo o algo, o porque la tiroides ha crecido de tamaño, entonces todas esas radiaciones pueden llevar de pasar de un hipotiroidismo a un hipotiroidismo y se puede dar con mucha frecuencia. Muy bien, también si se recibió radioterapia en el cuello o en la parte superior del pecho, es posible que se encadene un hipotiroidismo. Sí, es muy frecuente. Vamos a seguir revisando. Si tuvimos cirugía de tiroides, ¿es probable entonces que se desarrolle? Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque si a ti te sacan una parte de la tiroides, el organismo es muy sabio, él trata de compensar y si no logra compensar se presenta, o sea, obviamente como tienes una deficiencia de la hormona tiroidea porque te sacaron un poquito de la tiroides, se puede presentar ese proceso de hipotiroidismo y en embarazos también se puede dar. Aquí lo tenemos como un factor determinante también y que seleccionamos y es si estuvimos embarazadas o si dimos a luz en los últimos seis meses, es posible también que en ese periodo se desarrolle esta enfermedad. Sí, o sea, definitivamente todo esto se da porque en nuestro organismo de alguna manera es muy sensible a cualquier cambio. Por ejemplo, se ha visto también lo que hablábamos ahorita de la obesidad. Yo no sé, pero muchas veces cuando tú ves, llega un paciente a la clínica o a cualquier consultorio y cuando estábamos hablando de la obesidad infantil, generalmente hay que mirar si esa personita presenta hipotiroidismo o si dentro de los antecedentes familiares en su familia hay hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque generalmente como la tiroides es una tiroides perezosa, o sea, lo que tú comes o lo que el organismo ingiere, si tú comes más y no quemas porque no haces ejercicio, el organismo no es capaz de quemar esa cantidad de calorías de más. Entonces, y la tiroides obviamente está funcionando muy lentamente, entonces las células grasas tienden a aumentar de tamaño y obviamente a presentar la obesidad o sobrepeso. Entonces, hay una predisposición muy grande con obesidad versus hipotiroidismo, se relacionan conjuntamente. Bueno, doctora, momento para una pausa muy breve en Alodoc, ya regresamos para seguir hablando de hipotiroidismo. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc, estamos hablando de hipotiroidismo. Doctora, esta es una enfermedad crónica, pero se controla, por fortuna. Gracias a Dios, o sea, hay enfermedades que nosotros podemos decir no hay en ese momento la cura, como decir ahora el COVID. Estamos después, sabemos que cada vez sale una cepa distinta y estamos locos con el COVID. Pero gracias a Dios, esta enfermedad es una enfermedad que sí es diagnosticada de manera adecuada, de manera rápida, rápida, o sea, para evitar todos esos síntomas que de alguna manera estamos presentando. Y con un buen tratamiento, tú puedes vivir tranquilamente con tu medicamento y controlar todos esos signos y síntomas que presenta la enfermedad. ¿Cuál sería ese medicamento entonces que es parte del tratamiento, doctora? Tenemos la levotirocina, que es un tratamiento que generalmente es ideal, no es tomarlo, por favor. Hay algo importante, Dianita, que alguien me decía, yo vi el programa de Diana y me encantó, pero allá hablaron de un medicamento y yo salí a comprarlo a la farmacia. Y algo que tú tienes muy interesante en este programa es que es un programa muy educativo, de conocimiento, pero también de mucha responsabilidad. Y la recomendación es, cuando hablamos de un medicamento como es la levotirocina, es un medicamento que controla la tiroides, pero es recomendado y mandado bajo prescripción médica. O sea, estamos hablando del internista, del endocrinólogo o del médico general si estás en la EPS. ¿Por qué? Porque este medicamento se debe mandar, se manda inicialmente en baja dosis, por ejemplo, de 25 microgramos al día. Y ya luego, a los tres meses, se hace unos, otra vez se mandan exámenes de laboratorios en sangre para mirar cómo está el nivel de la TSH, T3 y T4 libre. Si los niveles están completamente controlados, vas a seguir con esa dosis, pero si en algún momento ves que esos niveles están bajitos o no están compensados, para ellos se aumenta la dosis, o sea, que es de manejo por especialista. Doctora, usted lo ha dicho, esta glándula es perezosa, pero también es cambiante. Entonces, al adquirir estos medicamentos, ella comienza a alterarse y por eso es que hay que hacerle un seguimiento constante. Claro, es fundamental. O sea, hay personas que vemos que pueden estar muy descompensadas y les mandan los exámenes de laboratorio y esa TSH está enloquecida, está muy alta y lo mismo que la T4 libre. Entonces, es fundamental, fundamental, siempre un seguimiento de manera adecuada con el médico para que, de acuerdo a los exámenes de control, poder nivelarla. Y ya cuando esté nivelada, ya decimos, tu dosis es esta, vas a seguir por un periodo y va a llegar un momento, no quiere decir que toda la vida vas a estar con la misma dosis, no. Se hacen exámenes con regularidad para mirar cuál es la cantidad de medicamentos que debes tomar y cuál sería ideal. Y lo otro que es importante, Dianita, es que si tú presentas, por ejemplo, sobrepeso, o si presentas caída del cabello, o si presentas una piel deshidratada, también la recomendación es consumir bastante agua, una muy buena alimentación, alimentación saludable, realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tiroides perezosa y estoy bien sedentaria en la casa, todo el día comiendo, durmiendo, o el fin de semana no me provoca ni levantarme y me llevo mis crispetas, los dulces y chocolates. Entonces, claro, hay una tendencia a aumentar de peso y obviamente la calidad de vida no va a ser la misma. Siempre nos tenemos que ayudar con todo para que el resultado sea muy bueno. Claro que sí, vamos a escuchar inquietudes que tienen nuestros televidentes que nos enviaron a la DOC y aquí va, esta es la consulta. Hola, aló, doctor, mi nombre es José Souza. Quisiera saber si la tiroides alterada afecta la fertilidad. Gracias por preguntar. ¿Afecta la fertilidad, doctora? Hay personas que generalmente, como vimos ahorita dentro de los síntomas, es que hay un desarreglo hormonal y hay problemas a nivel de la menstruación, en los ciclos menstruales, entonces de alguna manera puede afectar no solamente la fertilidad, sino que también a nivel, en todas las áreas a nivel del organismo, o sea, en cuanto a hormonas como la parte de la tiroides, otras hormonas como los estrógenos, la testosterona, o sea, que es fundamental. Si tú tienes problemas de fertilidad, el médico está en la obligación o el compromiso de mandarte todo tipo de exámenes. Por eso, cuando nosotros decimos, queremos hacernos un chequeo ejecutivo, siempre, siempre están los exámenes de laboratorio de la parte hormonal, o sea, donde te mandan a exámenes como la ferritina, hemoglobina, hematocrito, el perfil lipídico completo, las transaminasas para mirar cómo está tu hígado, tu hígado, perdón, y fundamenta la tiroides. En medio de estos exámenes, doctora, ¿es normal sentir agrandada la tiroides? Sí. ¿O no necesariamente en todos los casos se presenta? No, no en todo, eso se llama el bocio, que es cuando se agranda la tiroides, en algunos pacientes puede presentarse eso, no es en todos, es tanto que cuando llega un paciente a la clínica o cuando tú vas a consulta, el médico y tú presentas estos síntomas, lo primero que haces es palparte aquí, en la parte anterior del cuello donde se ubica la tiroides para mirar si hay un aumento o si está agrandada la tiroides y obviamente mandarte también una ecografía u otro tipo de exámenes para mirar en qué condiciones está la tiroides. Bueno, tenemos una inquietud más de nuestros televidentes, aquí está la consulta. Hola, doctor, mi nombre es Claudia Marcela, ¿por qué los pacientes con hipotereidismo tienden a ganar de peso? Tienden a ganar de peso, sí, la doctora lo explicó también, qué es lo que pasa con las células grasas, pero vamos a contestarle muy brevemente. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué pasa? Como de entrada dijimos que la tiroides es una tiroides perezosa porque no produce la cantidad de hormonas que el organismo necesita para mantener un buen funcionamiento, entonces cuando se aumenta de peso es porque las células grasas van aumentando de tamaño y obviamente la tiroides no alcanza a compensar o hacer ese proceso de destruirlas. Entonces, de alguna manera, uno de los factores que nos lleva a ver que la persona presenta tiroides es el aumento de peso, entonces es fundamental controlar la tiroides y eso nos permite bajar de peso. Doctora, ¿cuándo es que se debe hacer cirugía de la tiroides? ¿En qué casos? Bueno, generalmente se mandan unos exámenes de laboratorio, generalmente cuando vemos que hay nódulos tiroideos, puede haber nódulos, o sea que ha crecido la tiroides y se presentan nódulos quistes o cuando el tamaño de la tiroides ha incrementado muchísimo o también cirugía cuando hay un cáncer de tiroides, entonces son muchos factores que también ya es fundamental, ya es otro paso. Una cosa es controlar la tiroides porque haya un hiper o hipotiroidismo y ya el otro caso es cuando la tiroides ha aumentado el tamaño, que se presenten nódulos, que se presenten quistes o que se presente un cáncer. Y entonces ahí en estos casos, ¿cuál sería la implicación para estas personas cuando ya se han sometido a esa cirugía de tiroides? O sea, es muy, muy importante, o sea, lo más importante es seguir con el control, con el profesional, porque lo que dijimos ahora, cuando se quita una parte de la tiroides, pueden quedarse con una secuela o una complicación como es el hipotiroidismo. Entonces, generalmente si la persona se opera, debe seguir siempre con el especialista para no pasar a un hipotiroidismo o a un hipertiroidismo y así lograr controlar la tiroides. Bueno, doctora, y en cuanto al tratamiento con yodo, ¿en qué casos es recomendable y qué tan efectivo es? A ver, son casos muy específicos cuando hay un aumento de la tiroides, cuando la tiroides está creciendo demasiado. generalmente este yodo radiactivo se utiliza, es como algo muy especializado de acuerdo al endocrinólogo, que obviamente lo recomienda, generalmente es cuando hay un crecimiento grande de la tiroides. En el hipotiroidismo no se da. Bueno, doctora, finalmente como recomendaciones para nuestros televidentes, para algunos pacientes, algunas personas, que seguramente también son muchas, porque es frecuente escuchar que las personas están sufriendo de esta enfermedad y que nos están viendo desde sus casas, recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, lo primero es, no te preocupes si sufres de tiroides, de la tiroides, o sea, es una enfermedad muy frecuente, muy común, pero gracias hoy a todo lo que tenemos a nivel en la parte médica, es que es una enfermedad que se controla de manera muy sencilla, con una pastilla o dependiendo obviamente de lo que tengas. Segundo, si presentas alguno de estos síntomas que hablamos inicialmente, como es depresión, cansancio, irritabilidad, sobrepeso, caída del cabello, la piel seca, es el momento de consultar al médico para que te haga unos exámenes de laboratorio y detectar de manera temprana si sufres de la tiroides y hacer un tratamiento adecuado. Y lo otro, si presentan sobrepeso, caída del cabello, hay tratamientos que nos pueden controlar y que nos permiten mejor calidad de vida, pero lo más importante es una consulta de manera oportuna donde el especialista... Siempre donde un especialista es el mensaje de Alodó. Así es. Estar muy atentos a todas estas señales que ya les contamos hoy en nuestro programa y consultar, siempre perder ese miedo a consultar. Gracias por su compañía, doctora, y por supuesto a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se lo olvide, alodógarroba.tlmedellin.tv. Escríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!